La psicoterapeuta Yoconda Cajina considera que los modelos de crianza con violencia y el abuso de drogas y alcohol pueden estar dando paso a los casos de parricidio que se han registrado en el país. Tantas cosas que tendríamos nosotros que analizar, verdad, de las rivalidades, los celos. A veces fomentamos los celos entre los hijos cuando tenemos un preferido. Pero la humillación, pues cuando tengo un hijo con, vamos a decir, que no me salió bonito, con defecto, me salió retardado, cuando estoy constantemente entonces descalificándolo, sintiendo vergüenza por el hijo, avergonzándolo delante de todo el mundo. Entonces, ¿cuántos hijos me cuentan que huyeron de sus casas pequeñitos para salvar su vida? Porque iban a morir a manos de sus padres. Entonces, yo diría, verdad, que no hay una escuela para padres. Por eso, cuando nosotros venimos de historias bien crueles, no hacemos terapia. No buscamos una sanidad de nuestro pasado, de nuestras emociones y de los problemas morales que venimos arrastrando. Entonces, eso como que lo reproducimos. Cajina refiere que el contexto sociopolítico podría estar influyendo en estos casos. La situación de crisis del país, como que todos esos temas constructivos de la sociedad han quedado en segundo plano. Cuando el gobierno no está reconocido, cuando está desautorizado y cuando también vemos el predominio nuevamente de lo militar, que sería la base también de una cultura de violencia. Darle privilegio a los gastos militares en un país y no a la educación, a la atención psicológica en las escuelas tendría que haber para que los padres tengan un acompañamiento y no necesariamente los hijos tengan que sufrir violencia, deserción, maltrato escolar, el bullying, todo lo que ocurre en las escuelas. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.